Que tal amigos del canal tips y trucos de juegos, bueno en esta ocasión vamos a ver esto que es un AFK, nos comentan que mas seguro que el Goliath y pues bueno eso llama la atencion, aparte de ello hay varios eventos, uno de 10 vueltas con 45 minutos aproximadamente que se van a tardar, otro de 25 vueltas para 1 hora 40 minutos y uno mas de 50 vueltas que serian 3 horas 30 minutos, es decir 4.5 minutos por vuelta dependiendo claro al auto que estemos usando, bueno esto nos lo compartio nuestro amigo Iker Abner, creditos para el y bueno entonces vamos a verlo, vamos a ver de que va, de que se trata, ok estamos por aqui, en este caso yo he agarrado este auto, pero la verdad es que no es necesario que utilicen ese, he usado tambien uno de BMW de los sencillitos, de los barquitos verdad, de los que no tienen tanta bronca, pero bueno en esta ocasión quise cambiarle por ahi un poquito y me llevo este auto, pero vean por aqui podemos ver algunos mas, practicamente con cualquier auto van a poder hacer esto y creo yo que eso si es una gran gran ventaja, ok, entonces bueno el que estoy usando yo ahorita es el Divo 2019 de Bugatti, si es un auto legendario, un S2 con 989 por ahi y cuesta 3 millones, entonces esta carito, pero digo no es necesario, a lo mejor pudiéramos irnos por algun otro, voy a tomar como ejemplo este Acura que no esta caro, vean ustedes, cuesta 170 mil, entonces vamos a agarrar ese mejor, para que no me digan, híjole te mandas con los carros que pides para tus glitches, vamos a poner uno tranquilito, relax, y bueno, vamos a ver entonces este, aqui lo estamos este ya pidiendo, esperando la entrega de este auto, ok, ahi esta, ya lo tenemos, y que es lo que vamos a hacer, bueno, pues vamos a subirle todo el show, no? vamos a hacerle una maestría de auto, decimos, ah ok, mira que bonito, que sabroso, ahi esta, este 2017 Acura MSX, un auto pues relativamente barato, vamos a desbloquear los beneficios que tiene, ok, ya estan, entonces ahora si, ya lo tenemos de esta manera, pudiéramos incluso tunearlo, ajá, vamos a tunearlo, para que ustedes vean, pues que onda de que va esto del tuneo, entramos aqui, y vean, vamos a irnos al explorador de tuneo, y encontramos varios, aqui muchos me dicen, oye, esa grafica esta medio fumada papa, de cual fumaron, a ver, bueno, no se preocupen, no es algo tan complicado, por aqui van a ver esta especie de, que es hexagono, pentagono, algo asi, no? bueno, ok, que es lo que nos interesa a nosotros, mas que velocidad, mas que aceleracion, lo que buscamos es que tenga un buen manejo, un buen frenado, y eso es basicamente lo que mas nos interesa, ok? eso es lo que mas nos interesa, entonces, por ejemplo, aqui tengo esta, y digo, ah caray, pues como que el frenado esta un poquito light, no? y el manejo no esta tan bien, y si me voy a esta, vean, el frenado aumenta, y el manejo tambien aumenta, que le bajan? la velocidad, a algo que no nos interesa tanto, entonces decimos, ah ok, este tuneo, me late, osea, asi de sencillo y asi de facil, esta la cosa, ahora, hay que verificar tambien los compuestos de la llanta, fíjense ustedes, aqui tenemos deportiva, y tambien tenemos la parte de suspensión de carrera, osea, en nuestro carro actual, teniamos llantas deportivas, aca no nos lo maneja asi, nos maneja llantas de carrera, suspensión, mas bien suspensión callejera, y ahora nos la vamos a poner de carrera, nos habla tambien de la velocidad maxima, que en este caso va a aumentar un montonazo, de 0 a 100 tambien, la potencia la aumenta, el torque, no? el peso baja, entonces por lo tanto es mas veloz, gelaterales, vean, tambien tienen un aumento, entonces ya les digo, se ve interesante este tuneo, lo tomamos, ok, lo descargamos e instalamos, descargamos e instalamos ese tuneo, de acuerdo? nos pide comprar algunas refacciones, algunas cosas las compramos, sale? ok, entonces aqui estamos viendo todo esto completito, de acuerdo? bueno, ahi esta, ya lo hicimos, ya este, tenemos un auto mas o menos barato, lo tenemos tuneado, lo tenemos con todas las características para que se lleve todos los bonus, y que es lo que vamos a hacer? pues entonces ahora si, nos vamos al laboratorio de eventos, mis amigos, vamos a ver este evento entonces, y fíjense ustedes, como nos vamos a este laboratorio, donde dice plano de eventos, y nuevamente le damos en buscar, para que? para poner el código que nos hicieron por allá a favor de compartirnos, 8, 19, luego tenemos 9, 25, ok, y despues tenemos 570, sale? este es el codiguito, bueno, ahi esta, le damos en confirmar, y esperamos a que se cargue nuestro mapa, mis amigos, mientras vayan dejando su like, por supuesto, bueno ahi esta, vean ustedes tiene 22 corazones, cualquier auto puede entrar, y nos dice AFK, 10 vueltas, y por ahi le ponen line, como que no esta tan, pues con tantas curvas, yo supongo, bueno, y ademas esta en epoca de calor, es decir, no nos va a presentar lluvia, entonces lo seleccionamos, y lo ponemos en individual, ok, ahi esta, y ya sabemos que va a ser nuestro NCX 2017 Acura, tiene unas llantas para off road, ahi habrá que ver, si esto es lo mejorcito, o a lo mejor le quitaríamos esas, esas llantas, pero bueno, por algún patinón, pues pudieran servirnos, no? ok, entonces vamonos, vamonos a esto, acuérdense que casi, casi para entrar en la carrera, tambien verificamos algunas cuestiones, ok? bueno, entonces, estamos por aqui, en este evento, verificamos nuestra dificultad de ajustes, tenemos ahi lo mas dificil, porque? porque nos da mas bonos de dificultad, y como no llevamos nadie, ningun contrincante, pues no pasa nada, sale? entonces, bueno, ahi esta, iniciamos ya el evento de la carrera, procedemos a poner nuestra liguita, la buena, la sabrosa, y ahi va, ok? vamos a ver, vamos a ver como se comporta este auto, ahi va, no va del todo mal, entra por algunas partes, como de jardín, y bueno, aparentemente, pues va relativamente bien, en estas que son, 10 vueltas, no? 10 vueltas, cuanto se va a tardar? 45 minutos aproximadamente, eh, se ha empezado a llevar algunos bonus, vean ustedes, pero mas que los bonus, lo que nos interesa, es que no se atore nunca, que sea una pista muy muy segura, estamos buscando algo mejor que Goliath, y pues, aparentemente, este lo es, porque vean, eh, tiene muchas rectas, no? Bastante rectas, entonces, eso, esta, mas que chulo, ok? vamos a hacer la prueba, voy a hacer la prueba, con este, con este evento, con este auto, lo veo no tan estable, ajá, lo veo no tan estable, pero bueno, tampoco quería poner de un auto, asi tan, ahi, pues como decirlo, tan poderoso, o de una edición especial, que ustedes no lo pudieran conseguir, entonces, pongo este auto, que no es, nada caro, y que sin embargo, parece que se este comportando, decentemente, en mis amigos, asi que no se vayan, que yo, regreso, a ver, el final, de este evento, y cuanto nos da, ok? ya regresamos, y, pues, aqui esta, el tiempo, 44.11, y, vamos a ver, entonces, como queda, la parte de, de los XP, ok? por ahi estamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, premios chapuzón a lo desconocido, y, 162 mil, vean, finalizada, autoedición forza, habilidades, carrera limpia, entonces, vean ustedes, la, la diferencia, no? de un auto, a otro, mis amigos, ahi esta, entonces, con estos, nuevos mapas, que les voy a dejar, retiramos este, premio, y aqui, lo unico, es que, bueno, si ponemos el otro codigo, el otro codigo, que les voy a decir, pues, eh, a lo mejor, nos tardamos, digamos, menos tiempo, no? menos tiempo, ok? vamos a, este, a irnos, entonces, por ahi, nuevamente, a la parte de centro creativo, laboratorio de eventos, y, a la mas, larga, de estas, eh, de estos eventos, nos vamos aqui, ok? y le decimos, entonces, en buscar, y en este caso, si, ya va a ser, un evento, bastante mas, largo, de 3 horas, eh, 30, vamos a ponerlo, que, repito, esta, en la descripcion, del video, 1, 7, 9, 1, 7, 9, ok, 2, 19, ese, el siguiente, numero, y, enseguida, el 8, 2, 2, mis amigos, ahi esta, confirmamos, esperamos, que cargue, esta, cuestión, aqui, lo unico, es que, bueno, si lo dejamos, toda la noche, habria que pensar, tambien, en, de alguna manera, pedirle, a nuestro, xbox, que, se apague, si no hay actividad, verdad? porque, vamos, nos vamos, vamos a desperdiciar tiempo, a menos, que ustedes duerman, 3 horas y media, pero no creo, verdad? ok, entonces, aqui lo hacemos, lo ponemos, eh, lo ponemos en individual, pudiéramos probar, con algun otro auto, aprovechando el, el viaje, puede ser, vamos a ver, que nos encontramos, por aqui, con lo cual, pudiéramos, hacer alguna, alguna prueba, me gustarían a mi, alguna, alguna edición, forza, fíjense, a ver si esta, chuchu, clásicos, raros, super GT, todo terreno, autos para derrape, tipo de tracción, tambien viene el, la parte de esta, vamos a buscar un poquito, algo, de que será, algo, muy, muy clásico, que he visto, algo, que varios de ustedes tienen, sería, FG, sería la L, lo estoy tratando de acordar, donde están, por ahí está, ajá, tu, 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 a ver, ahí están los Lamborghini, hombre, los andaba yo perdiendo, que barbaridad, se acuerdan que tenía yo el Lamborghini Centenario, era uno que estaba yo usando, antes, aquí está, este, que también se ve bastante bien, el veneno, puede ser, el sexto elemento, fíjense, el sexto elemento, que muchos me, me lo recomiendan, para varias cuestiones, vamos a poner este, si, el sexto elemento, ok, y, vamos a ponerle algún tuning, no, vamos a ponerle algún tuning, ah, bueno, en este caso, yo ya, ya entré, ya entré, me hubiera gustado poner algún tuning, vamos a ponerlo, vamos a salir de la carrera, rápidamente, para ponerle algún tuneo, a este Lambo, ok, para que ustedes lo vean, y vean que, que diferencia hay, no, entre uno y otro, aprovechando que ya, ya estuvimos viendo bastante esta pista, ahí está, creo que varios traen este auto, bueno, vámonos a maestría de auto, entonces, primero, ya dijimos, aprovechamos esto, para desbloquear, todo, desbloquear este beneficio, ahí está, ya lo tenemos, y después de que desbloqueamos, todos esos beneficios, ahora sí, nos iríamos, a, nuestro, eh, perdón, a nuestro propio auto, en la parte de tunear auto, dice, bienvenido al tuneo del auto, aquí podrás mejorar el rendimiento de tu auto, ya lo hemos visto, y, eh, exploramos, un poquito, que hay, vamos a ver que hay, vean ustedes, aquí nada más, hay uno que nos da un poquito más de velocidad, realmente es un, auto tan bueno, que no necesitamos moverle mucho, no, no necesitamos, ponerle gran cosa, ok, aquí lo único, es que en la parte de off-road, si nos va a fallar bastante, no, y ahí, hay un inicio, de off-road que tenemos, entonces, a lo mejor decimos, sabes que, pudiera ser, que quiera aumentar esa parte, por aquel pedacito, donde pasamos, de inicio, no, que a lo mejor, eh, sentimos que, aunque es un pedazo muy pequeño, pero pudiéramos por ahí tener algún, algún derrape, entonces, bueno, nos vamos, lo seleccionamos, descargamos e instalamos, eh, no hay mucho que moverle a este auto, por lo que veo, no, está, bastante, bastante completo, pero, como quiera, pues, una ayudita, no le cae mal, bueno, ya estamos ahí, ahora si nos vamos al, eh, laboratorio de eventos, planos de evento, y, buscamos, buscamos entonces, este que es el de 50 vueltas, acuérdense que también va a estar, el de 25 vueltas, que dura una hora, 40 minutos, pero bueno, por lo pronto, nosotros, como ya, vamos a hacer la meme, como dicen, vamos a dormir, le vamos a poner esas 3 horas, 1, 7, 9, 2, 19, chucu, 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 y luego, 8, 2, 2, de acuerdo mis amigos, ahí está, perfecto, perdón, creo que ahí la, la regué, a ver, que pasó, ah, si, es que me volví a meter en esto, bueno, confirmamos, ahora si, ya estamos bien, ya no está auto, está tuneado, ya tiene todas las características, para sacar, más XP todavía, entonces, vamos a probar, un auto, que mucha gente, me ha sugerido, que varios, por ahí, lo andan buscando, porque es, bastante, simpático, un auto, muy, muy veloz, muy bonito también, y bueno, se nos está tardando, por acá, el Forza Horizon, no sé qué pasó, pero, bueno, aprovechando, esta cuestión, bueno, ya nos dijo, que no se encuentran, eventos, qué pasó aquí, hombre, algo de la red, porque en realidad, sí existe, la prueba, no, el evento, a ver, vamos a ver, qué barbaridad, se nos anda quedando, por aquí el internet, híjole, bueno, vamos a decirle, ahí, buscar, nuevamente, algo pasó, algo sucedió, pero, vamos a reiterarlo, hay amigos de Megacable, creo que les vamos a tener, varias quejas por ahí, ok, 2, 19, 8, 2, 2, sale, ya está, ahora sí, nuevamente, volvemos a buscar, ay, vamos a, a ver que lo, ah, por fin, ahí está, de acuerdo, lo seleccionamos, queremos individual, y, ahí está, sexto elemento, Forza Edition 2011, nada más, hay que acordarnos, cuál estamos agarrando, porque yo tengo dos, este nos salió, en uno de los sorteos, del día de hoy, se acuerdan, lo estuvimos aquí, platicando muy a gusto, bueno, entonces, vámonos, a, probarlo, vamos a probarlo, vamos a poner nuestra, clásica liguita, por aquí, para que esto quede, más que perfecto, mis amigos, ahí está, listo, iniciamos el evento, vamos a ver, sobre todo, la parte inicial, porque, acuérdense, que, empieza un poquito raro, esta cuestión, y hay que meterse, a terracería, y es donde, este auto, pierde un poquito, su velocidad, pero, veanlo, ahí ya empieza, y empieza bien, empieza con todo, vamos a ver, si puede llegar, a 5X, rápidamente, aquí, aquí ya está, en lo suyo, que es esta, esta pista, aquí, si ya está, como pececito, en el agua, volando sabroso, igual, este me gustaría, personalizarlo, ah, y por cierto, vamos a tener, aquí en el canal, placas de los estados, de la república mexicana, placas de México, para la gente, que quiera, cambiar su placa, así que, muy atentos al canal, porque, se viene también, ese video, mis amigos, aquí, en tips y trucos de juegos, que estamos, al 100, pero al 100, en esto que es, Forza Horizon 5, bueno, cadena de habilidades, fabulosa, y llegamos a 5X, rapidísimo, que barbaridad, este auto, corre, pero en serio, corre que da miedo, sigue en 5X, yo creo que, está haciendo una muy buena carrera, ajá, a mí no me gustaba mucho, en Goliath, este, este auto, porque de pronto, se salía, y era un lío, pero aquí lo veo, bastante, bastante bien, creo que, esta es su carrera, si, creo que esta es la carrera, de este auto, así que bueno, lo vamos a dejar, que haga su chamba, y regresaremos, al final, ya el día de mañana, bueno, para mí, el día de mañana, ustedes verán este video, ya, puntito, ya editado, pero para mí, es el día de mañana, lo voy a dejar por acá, y bueno, regresaremos entonces, para comentar, los premios, a ver qué tal le va, a este auto, en una prueba, AFK, donde vamos a hacernos, millonetas, oh sí, pues ya llegamos al final, de esta, carrera, de 50 vueltas, que barbaridad, con nuestro Lambos, esto, FE, y vean ustedes, mejor vuelta, 423, vamos a ver entonces, pues como quedaron, las recompensas, no, vámonos, le damos aquí, en continuar, por supuesto, que le vamos a dar, me gusta a la pista, nos ha funcionado, bastante bien, y bueno, ahí estamos, bien tapaditos, con guantes y todo, protegiéndonos del frío, ok, vean ustedes, los beneficios, más de, un millón de experiencia, entonces, eso se ve bonito, en mucho menos tiempo, debo de decirlo, y bueno, un pequeño, super wheel spin, un pequeño super sorteo, ok, ah, miren qué bonito auto, una guera RS, retiramos premio, y, pues, ahí está, mis amigos, esto está funcionando, muy, muy bien, así que, muy recomendada, esta pista, como muy recomendado, queda, que ustedes, dejen su like, y se sigan suscribiendo, al canal, porque tendremos, más, pero más, de esto, que es, Forza Horizon 5, hasta luego, me despido, soy el Rubens, bye.